¿Dónde vas, negrito? Realizado, me sientes en él, ¿la crees? ¿A dónde vas? ¿Ah? A bailar a la Stephanie ¿Qué? A bailar a la Stephanie ¿A bailar a la Stephanie? A bailar a la Stephanie A bailar con la Stephanie ¿A dónde vas, negrito? ¿Y usted no salió aquí por aquí? No, para de chance ¿Para dónde vas, viejo crees? ¿Qué anda comiendo, Damián? ¿Ya vio que anda algo en la boca? No, anda algo en la boca, Damián No Pues sí, negro Damián, vos, Irving, ¿para dónde vas? A ensayar No, ahorita vas a bailar, ya Mira, tenés que ponerle mente Tenés que poner los pasos No se te vayan a olvidar de los nervios Tenés que saber cómo bailar ¿Cómo baila, negro? ¿Cómo empieza? Digamos que Daniel es la Tiffany ¿Ah? A arre con Daniel ¿Qué tal, pues? Vamos a ver Así 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 ¿Ya de ahí? No lees con él Sí Digamos que él es la Tiffany ¿Ya de ahí, Ner? Sí Y aquí Y eso sin música Imagínense Con música Entonces, gente Irving no se va a graduar Sino que Irving va a salir de acompañante ¿De quién, Ner? De la Tiffany O sea, de la nieta De la tía Lidia O sea, hello Otro nivel, va, Ner Entonces, él va a servir de acompañante Él se va a graduar ¿Y Dami? ¿Y usted de quién va a salir? ¿De acompañante de quién? ¿Y usted, mi vida? ¿Para dónde va? A ver, a ver, hermanito ¿Para dónde va, pues? ¿Ah? No me ha dado ni comida Tenía Ajá Es que sí está acostumbrado a usted Sí Para la casa Me la voy a llevar ahora ¿Para la casa? ¿Para mí? Para la casa Ah, para la casa Sí Sí Mira cómo viene Ahora se le queda viendo ¿No? Sí, voy a meter una lancada No, es que como que está Sí ¿Para dónde va, Ner? No ande corriendo Porque si no, se va a ensuciar Mire, ve Ya se echó perfume ¿Ya se echó perfume? Mirá, vos A otro nivel, mirá ¿Ya se echó perfume? ¿Enseñá los pasos ahorita? No se te vayan a matar No, con Daniel Estaban ahí, pues Le digo que haga de caso Que Daniel en la tima Ni empiezan los dos ¿Para dónde va? Véngase No va a reñar la teta No, no va a reñar No, no va a reñar Véngase, siéntese ahí Con todas esas chiquilinas Se siente feliz Porque va a salir Te acompañante, Ner Está feliz Es otro nivel Usted va A ver Mirá 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 Solo porque está echando las bolsas Piente Siente que me esperen Vas a gritar No, no, no Ya se van Me sentí guapo Sí Se sentí guapo Es que sos guapo Allá va a vivir Al otro lado Quijito Para allá Vá. De verdad es que Que le chulo De verdad es que Bien bonísimo Es que el mal arreglado Es como uno A veces que uno No se ve bien Pero el negro No es feo No se lo jale pues No se lo jale pues No se lo jale Mire, le voy a decir algo No se vaya a aburrir allá porque allá van a estar sentados en la escuela un buen rato No van a andar jugando Sí, y él es un gran aburrido, él rápido Ahí va a estar Ajá Mira Él rápido se va a querer venir a comer Ahí lleva el chiquillito a la mamá Tienes que estar con una gran sonrisa ya Y para este me lleva el chiquillo también Más corto se ve Damián así Va Eso es lo que lo cargan enojado Allá adentro está Allá adentro está ¿Dóblale? ¿Dóblale? ¿Dóblale conmigo? No Dolor Es que él siempre le va a modelar ¡Muy fuerte! Él siempre le va a modelar a la Wendy la ropa Eso Dios me dio Ajá Es que él siempre le va a modelar la ropa ¡Qué guapo! Siempre que va por algún lado él va modelando ropa Y él siempre va a modelar la ropa Mira aquel Es que bravo, ¿sabes? ¡Qué guapo se mira mi negro! ¡Ese es acá en la tandaquilla! Ajá, miren ¿Se siente que a él le están diciendo? Miren el negro, vení Mira que guapo ¿Cómo vamos a modelar? ¿Cómo vamos a modelar? No, Wendy, sí Para enfrente, viéndola él Viéndola él, Wendy Ah, ah, ah Espera, ahí está, ahí está Se le voy a hacer la entrada ¿El qué? No, es que cuando él llegue enfrente Ah, ah, va, va, va Dale Si no quiere respuesta ¿Cómo vas a pasar? Sí Dale ya Mira, cuando vos te gradúas ¿Quién quieres que sea tu compañera? ¿La Wendy o tu mamá? ¿Quién quieres que sea tu compañera? ¿Tu tía Peppa o tu mamá? No, pero como... Ya, tengo que atar la bolacha. Usted bien sabe cómo es este... Imagínese si fuera la graduación del niño, vete a ir a ver y toda la cosa, porque está ya tarde ya. Sí, porque a pesar de que se haga... Yo me siento bien bonito que... Sí, se siente bonito porque se siente como que sí fuera la graduación de él, aunque no sea la graduación... ¿Verdad, mi vida? Sí, porque por ejemplo, para los 15 de la Brenda no salió él porque era muy chiquito. Ajá, estaba muy chiquito. No, que a él le hubiera salido de botoncito. Yo no sé con qué manda los acá, pero después de tempranito va a ser... No, pero iba bien... No, a temprano. Ajá, yo he espantado. O sea, iba a irriado a venir a la hora que... ¿Qué le han dicho ustedes? No sé qué... ¿Qué bolsa de la boca? Fíjate que también le luces que lo viste en Asifis. Bien, guapo. Sí, sí, se ve cholo. ¿Pero qué sí? ¿Cuál que papá le viene? Sí. Y mire, como los zapatos que le pasa, le quedan bien bonitos. Me acuerdo que mi mami me aventó este vestido. ¿Te acuerdas que vos me lo viste a sacar de la basura? Ah, de la basura estaba. Porque mi madre dejó que estaba manchado desde que ya no se... Sí, a la basura. Vos ponete un rato de una página, ¿a qué hora que vayamos allá? Así es. Ajá. Es verdad, es verdad. Es otro nivel, mira. Esa, arriba y yo que me le tomaron una foto ahí, pero... Todo manchado, dijo la niña Carmen. No te acerques mucho a la pared. Baje que a la basura, me lo voy a caer a la teta porque ya me lo vi aventado porque no servía. Entonces nos vemos en otro próximo video ya en la graduación. Y te vemos cómo va la niña de la Carmen. Exacto, porque va la Maybelline. Cuídense gente, nos vemos ya llegando allá. ¡Gracias! 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 Gracias.